vamos a pasar a desmontando a la ultraderecha perfecto perfecto en cuanto encuentre el vídeo yo te juro que lo pongo vale creo que ya está si dice ha hecho los carlos de tony canto tony van toy de que se ha metido a mente que se ha metido a 7n en la cadena de la fundación francisco franco es una buena noticia no lo llegamos a subir al descubierto porque creo que nos pilló fin de semana y tal si solemos descansar pero bueno si lo que tony canto deja ya su gran trabajo en la oficina del español y ya no se va a meter en la cadena es que hijo de cada paso quedas más pacha claro este señor empezó que era de centrista y tú y nosotros diciendo pero que ciudadanos y pedidos en el centro y el hombre que siento de centro y te acaba de presentador en la cadena de la fundación francisco franco la secta auta católica de un que y box y dices belmante se ríe con el tema de box no yo quería que se fuera más que tony canto está hablando con los de box valencia para para liderar su candidatura ojito vale ojalá chaval ojo cuidado que puede ser muy gracioso que estaría tu guapo lo pregunto en serio se sabe que hizo en la oficina del español pues oficinear español la mente algo tan importante que la oficina de español la ha metido directamente en cultura para hacerla desaparecer no era un chiringuito ni nada y además fue gracioso porque tony canto en durante el mes de julio se dejó todos los viernes libres sólo trabajaba cuatro días o tenía cuatro días pero el 14 de julio creo que ya acabó en agosto se cogió de vacaciones y el 14 15 de julio mitad de mes que también se cogió vacaciones y tú joder también trabaja así mira lo dice que mi mic de aquí con los chiringuitos que han levantado también en pie en pared que es otra otra cinta en extrema derecha nada tv zurda muchísimas gracias la verdad por el apoyo como siempre venga quedan dos quedan dos suscripciones el que tiene y la oficina no se regularizó el término como huernes aprovechando exacto bueno en desmontado a la ultraderecha os he traído un pavo que la verdad es que cierra cierra la fiesta en español somos los e-walks básicamente la han puesto en cultura y eso ya para desintegrarla eso es desmontando a la ultraderecha bueno ya sabéis que suelo traer vídeos tweets discursos que están relacionados con el discurso de la extrema derecha ya sea porque lo dice pues un líder de este espacio político alguien que adopta su discurso lo que sea y bueno me sirve un poco para que veamos cómo desmontarlo cómo funciona qué argumentos podemos ver para para bueno para ver que en verdad no están diciendo nada 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 bien como dar argumentos o dar datos para desmontarlo este en concreto va a ser un desmontando más bien discursivo no va a ser tanto de dato argumento y tal sino más de debate porque es complicado hablar aquí de datos como tal vale que sí que se puede hacer perfectamente y lo podemos hacer pero aquí no es tan importante el dato como el argumento que hay detrás no y me explico el discurso va sobre un tema polémico que ha sucedido estas últimas semanas sobre el tema de que han metido personas negras en la serie del señor de los anillos y en la película de la sirenita bueno el tema este que habla desde la extrema derecha se habla de la inclusión forzada o de las políticas walk vale de cómo se supone que las productoras están metiendo a gente negra gente homosexual o lo que sea en películas o en series en un intento por ganar dinero o por una poco por cuestiones políticas de manera totalmente forzada y que para compensar de alguna manera su falta de creatividad por atraer a un público concreto porque hay una conspiración un grupo de lo políticamente correcto haciendo de lobby bueno una serie de movidas que se están inventando todo porque no les gusta pues que de repente salga un beso homosexual como pasó con la película de la idea o porque haya una persona trans en un videojuego o porque haya una persona negra en una película en la que se supone que debería haber una persona blanca a su juicio yo podría ponerse películas del oeste y así encontraría lo que están buscando sabes decir ahí vas a encontrar lo que te mola yo he cogido el vídeo de un pavo que se dedica a analizar videojuegos fin un gamer del palo que se dedica a analizar videojuegos y que bueno de tanto en cuando sí que es verdad que recurre al tema este de los progres tal tiene mucho el lenguaje pero no es un canal de política ni se dedica a hablar de política pero como el piso como el piso va a pasar desde valladolid hace un poco como dross que su canal es de terror pero bueno cuando puede pues te la suelta así un poquito y aquí no ha pasado nada vale que en sus derechos tan que nos cogió el tema de la inclusión y empezó y en pedros se le pase un poco la pinza también él es muy troll ve que la gente le mete caña con ello y por si esto vale yo creo que en el fondo 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 le da bastante igual pero bueno con tal de cabrear al personal pues lo hace pues aquí un poco eso no al final es tu canal haces un poco con él lo que quieres pero claro es interesante ver cómo perfiles no políticos adoptan discursos que sí que nacen dentro de un ambiente politizado no hace falta ser un youtuber no hace falta ser roma gallardo para ponerte a hablar de antifeminismo por poner un ejemplo random vale y entonces por eso lo he querido entonces no no quiero decir que este tío sea ni de extrema derecha ni de derechas no sé qué ideología tiene yo sé que ha hecho un vídeo en el que ha calcado el discurso de la extrema derecha en este tema punto no sé ni cómo se llama este señor el canal se llama arcadia no sé qué y lo demás me la suda bastante planeta arcadia vale perfecto vale como siempre nos centraremos en analizar el discurso analizar el vídeo aislándolo de la persona sin meternos con él respetando lo bla 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 vale como siempre os digo nada de ir a su canal a darle por el saco nada de insultos centrándonos en lo que dice vale bueno nunca nunca nada de eso ha pasado aquí la verdad quiero decir nunca es un aviso por por avisar harás que por suerte pues somos gente bastante respetuosa pero bueno nunca está de más recordarlo exacto más como es una persona que no conocemos tampoco sabemos cómo puede reaccionar y no que tampoco sabemos cuál es el pensamiento que tiene de fondo no aunque es verdad que es sospechoso pero bueno un poco yo creo que no lo conocía yo tampoco yo he puesto a buscar vídeos he visto este es que además es que es de libro parece que lo esté leyendo pues nada vamos a escucharlo como siempre iré parando para comentar cosas finalmente se estrenó el primer adelanto de la sirenita interpretada por hailey bailey y todo esto reactivó el debate que se había iniciado cuando se anunció por primera vez que la sirenita ariel iba a ser una chica de color por supuesto que esto se estrena en medio de todo empezamos mal por llamar a la sirenita que va a ser una persona de color puede decir persona negra que no pasa absolutamente nada la polémica respecto a la recepción de los fans de la serie de amazon los anillos de poder que adapta a la obra de tolkien de una forma muy libre también cambiando la raza de los personajes por supuesto que todas las críticas negativas son respondidas con una misma carta aquellos que no están conformes con esta representación tanto en obras como la sirenita o el señor de los anillos es porque tienen un problema de racismo y basta hago este vídeo para decirles basta corten la con sacar siempre la misma carta vamos a hablar de eso hoy acá en planeta arcadia empecemos este día básicamente lo que va a argumentar ahora lo vamos a ver es que la gente no puede quejarse de estas adaptaciones porque desde la izquierda o desde el sector progre o la izquierda uo con lo que sea les acusamos de ser racistas vale se acaba de marcar aquí la falacia de hombre de paja de su vida por lo tanto el vídeo ya empieza mal el vídeo empieza regulinche vale el vídeo empieza con una acusación pero bueno podemos decir que se siente así el siguiente que que no el que no le ha gustado la adaptación por equis y considera que cada vez que se ha quejado de esto le ha llamado racista perfecto vale vamos a ver cómo lo argumento si basta de usar la carta del racismo cuando algo no te gusta o cuando algo simplemente no se condice con la obra original actualmente hay un montón de polémica se acaba de marcar otra falacia de hombre de paja vale es que sacáis la carta del racismo cuando no nos gusta una adaptación no perdona tiene una adaptación de una película un remake o lo que sea puede no gustarte por múltiples razones pero es que resulta que la queja siempre es por lo mismo porque se ha cambiado el color de la piel cuando el cambio es otro o cuando la adaptación es a la inversa cuando hay personas cuando se ha cambiado de negro a blanco o cuando hay personas blancas haciendo de negros y toda esta serie de cuestiones las quejas de por la adaptación no se dan siempre se dan en un sentido esa es la queja no que no te puedas quejar porque no te gusta la adaptación vale o con mucho menos fuerza no es decir porque hemos tenido toda la puñetera vida el jesucristo blanco y con ojos azules en las películas de egipcios que era gente blanca la que lo hacía pero es que no hay más falta irse al cine hace 40 años es que con películas actuales de acuerdo de dioses de egipto que los dos protagonistas son europeos y supone que hacen de dioses egipcios no y así con un montón de cosas si son personajes blancos no hay esta no hay este alboroto puede haber alguna queja pero en este alboroto en cambio si el personaje es una persona de etnia básicamente no blanca opones o es una mujer o la sexualidad es homosexual o personal de gtb ya está todo esto con web no sé qué no sé cuántos y bueno el centro es ese no básicamente pues ya partes de una premisa chicos no sé quién eres pablo te llamas y aparte de una premisa falsa vale de no es así lo que no es eso lo que opinamos pero vale con el tema del señor de los anillos y anoche salió el trailer dentro del marco de la de 23 de la nueva película de la sirenita que va a estar interpretada por hayley bailey y antes que continuemos voy a aclarar algo que no haría falta aclarar tenemos que decir algo que es completa y absolutamente obvio a nadie absolutamente a nadie que le gusta el cine a la televisión las series los videojuegos le molesta tener protagonistas que sean negros o mujeres o mujeres negras o mujeres en poder todo mi pueblo en mi pueblo se llama justificación de yo no soy gay porque tengo un amigo gay vale es exactamente lo mismo pero a nadie a nadie nos molesta que haya gente negra o gente gay en el películas y dices hombre sí que te molesta vale pero no es el argumento de este chico se va a centrar en el hecho de que la adaptación no es correcta por lo tanto él se va a librar de la idea de que no los que nos quejamos de esto no podemos ser racistas porque nos encantan personajes negros y personajes gays y mujeres de otras películas vale se va a ser su argumento se llama justificación de yo como en en ciertos temas no he tenido una actitud o un pensamiento racista no puedo tenerlo en este otro no es una falacia argumental del libro el libro porque además encima estás generalizando un montón estás diciendo abiertamente que toda absolutamente toda la gente cine fila o serie fila que opina de la misma manera que tú segurísimo que no es racista hombre yo no digo que todos lo sean que a una braga es posible vale entonces tercera o cuarta falacia argumental que te marcas en cuatro minutos tres minutos de vídeo un minuto y medio minuto y medio que largo se me va a hacer pero bueno esperadas absolutamente a nadie le importa porque tenemos una cantidad a lo largo y a lo ancho de la cultura pop de personajes muy queridos por todo el mundo que perteneciendo a una raza o a una orientación o a lo que sea una minoría empezamos mal también perteneciendo a una raza las razas no existen caballero existen personas racializadas que es bastante bastante diferente vale por eso el racismo va hacia en un sentido y no hacia en otro vale la racialización tiene que ver con la construcción social alrededor de una serie de rasgos físicos y se da en la piel y en los ojos y en otras cuestiones entonces cuando las adaptaciones se dan en un sentido en referencia o cuando afecta a características físicas que te cometen una persona racializada cuando nosotros decimos argumentamos que hay una actitud racista ya está sin más que a ti te encanten personajes racializados de otras películas como vas a decir ahora no quiere decir que te libres de ese sesgo porque ese sesgo lo tenemos prácticamente todo el mundo vale pero bueno vamos a seguir fría jamás fueron un impedimento para que se posicionen como icónicos dentro de la cultura pop sin ir más lejos hace poco en este mismo canal le di una reseña muy positiva a la película prey que forma parte de una franquicia muy querida muy exitosa a lo largo de las décadas que es nada menos que depredador y pusieron de protagonista en esta nueva entrega a una chica que encima es miembro de un pueblo originario o sea una chica indígena sin embargo bueno un montón de gente un montón de bueno podríamos llamar los limitados culturales llamaron a la película wow feminista meri su o todo lo que ustedes quieran pero esa gente carece de cualquier poder de análisis no es el mismo caso porque porque la película de prey es verosímil hacer a la sirenita negra no es verosímil aquí hace la de distanciarse de la caterva de gente que ataca de manera indiscriminada pero no yo no estoy con esto porque esto sí que lo defendido pero lo que no me gusta es esto vale es esta adaptación de acuerdo entonces aquí va a defender su argumento va a ser que lo que está mal no es el hecho de meter a gente negra o meter a gente gay en una película sino meterlo de manera forzada en adaptaciones o en lo que sea es decir cambiar el hecho de que sea una persona blanca a una persona negra y lo que en lo que va a fallar este chico es que la adaptación de estas obras tanto señor de los anillos como la sirenita como otras muchas ya se adaptó mal en su momento en algunas ocasiones para que la sirenita sea blanca o de que algunos personajes sean blancos o no se haya presupuesto que puedan tener la piel oscura no tiene nada que ver con las obras originales en muchísimos casos sino en una interpretación racista que se hizo en su momento de ponerlo a todo el mundo del caucásico cuando en verdad la sirenita cada una de las de las hermanas de tritón representa a un mar diferente del océano y precisamente la sirenita representa al mar del caribe entonces que me estás contando con que te moleste que sea negra y ojo que en la serie de dibujos su amiga la negra que también bastante gracioso sabes decir nombre más a la sirenita negra y luego además el tema de la adaptación en el cuento original era rubia eso no le molesta claro entonces y ahí me ha hecho mucha gracia que dice no a nadie le molesta excepto una caterva perdona o sea los grandes debates sobre el cine y los grandes boicots han venido precisamente por la raza por la etnia por algo con capitana marvel es el gran problema era que una mujer protagonista con muchos poderes ese fue el gran debate con burla y guiar el beso lésbico de un segundo que aquello fue vergonzoso en personajes nuevos que no estaban creados o que en las nuevas de star wars la protagonista fuera una mujer y un chico negro y salir a una asiática también se le llamaba inclusión forzada entonces estás utilizando el mismo lenguaje pero intentando diferenciarte de esa caterva o de esa gente que tú ya más limitada pero para defender básicamente el mismo principio sólo que es cuidándote en que entonces la adaptación es mal entonces que tú en una adaptación de una película a lo que le des importancia sea el color de la piel cuando lo importante es a lo mejor es la historia o el argumento u otras cuestiones porque si en lugar de ese pelirroja hubiera sido blanca pero rubia en la adaptación no estarías haciendo este vídeo no lo estarías haciendo el problema es el color de la piel y de ahí que digamos que el sesgo es racista no que tú seas racista ojo sino que tienes un sesgo racista en este punto ya está como lo podríamos tener cualquiera ni te hace mejor ni peor persona tienes un sesgo punto y fíjate si lo tienes que has hecho un vídeo de 13 minutos para justificarte y algún vídeo más que tienes en el canal por cierto que me pongas hobbits o elfos en el mundo del señor de los anillos no es verosímil y a nadie se le hubiera ocurrido tachar de racista a los que les dieron una calificación negativa a películas como alguien versus depredador donde la protagonista es una chica negra que se gana el respeto de los depredadores o blade el cazavampiros a quien se le hubiera ocurrido blade fue increíble y a todo el mundo le gustó y nadie prestó atención a que en west de snipes sea negro de hecho era el negro cool de las películas de acción y estamos al mismo tiempo viviendo un período de cambios porque en warner están aplicando la política del hazte progre hazte pobre con david saslav cortando y tijereteando películas que van a ir a pérdida cuyo único propósito es cumplir con la cuota de lo políticamente correcto algo que en disney siguen haciendo siguen aplicando si bien la película de la sirenita la vienen filmando hace como dos años pero vienen todavía apostando a estos panfletos progresistas de inclusión y diversidad aquí estamos con la conspiración de siempre vale por algún motivo que nadie entiende él y bueno que este señor no sea de derechas o de panfletos progresistas a ver deja pocas dudas sobre su orientación ideológica vamos yo diría que este chico por algo conservadores presupone que grandes productoras enfocadas en el interés económico están influenciadas por ideas de izquierdas y que por lo tanto les interesa hacer a ver disney y las grandes productoras como pixar hacen contenido family friendly hacer siempre entonces es normal quiere decir que tú ves las películas de disney desde que empezó desde blanca nieves desde su primer largometraje hasta ahora se ha ido adaptando vale por ejemplo en la nueva película de pinocho de live action ya no sale pinocho fumándose un peta porque porque ahora mismo pues no es eso no es aceptable que en una película de niños se haga metiéndose un puro y se haga verde no lo es y nadie se ha quejado de eso se ha quejado alguien de esa desadaptación se ha quejado y hay muchas cosas que han cortado porque hoy en día no son aceptables se ha quejado alguien de eso no se ha quejado de un beso homosexual y del color de piel de la sirenita pero de los de pinocho no se ha quejado a nadie de que las adaptaciones que se están haciendo han recortado muchas cosas que los años 50 eran la hostia pero ahora no lo son y no pasa absolutamente nada no tiene que ver con una agenda política tiene que ver con que con qué en los años 20 o 30 la diversidad no se veía reflejada en ninguna parte y en eeuu el 40 por ciento de la población de la población es negra o hispana ya está y que no tiene sentido que la sirenita que representa el caribe en este sentido pues sea blanca y que todo sea todo el tiempo blanco y que todo pertenezca a la misma etnia no tiene sentido y que si una actriz o un actor lo hace bien en un papel determinado no tienes por qué rechazarlo por el color de piel entiendes que incluso aunque eso te indignará aunque te molestara de algún modo porque la adaptación no es correcta de verdad es para hacer tres o cuatro vídeos en tu canal hablando de eso de verdad es tan importante para una adaptación o por qué te molesta tanto que una cosa que habría que darle vueltas y aparte de eso como que decir cómo ha comprado el lémita que lo lanza a la extrema derecha el google google blog no el tama de si haces cosas web pues te vas a la quiebra que falso es decir hay alguna cosa que va mal y también porque es una puñetera basura pero son los anillos que para vosotros es o la meca de wow y la inclusividad lo ha apretado directamente o sea ha sido un éxito abrumador también hicieron un boicot sobre la bella y la bestia por él porque un personaje se sospechaba que era gay fue él fue te recuerdo que fue el gran boicote porque un personaje en tres frases insinuaba que era gay y luego fue un gran éxito y así con un montón de cosas y otras fracasan porque también son una puñetera basura no solamente por no de la inclusión o tal entonces es un lémita vuestro pero que los datos nos acompañan exactamente y van a pérdida y están yendo a pérdida fíjense las críticas que está teniendo la película de pinocho fíjense cómo le fue a disney en sus estrenos cinematográficos del último año les va cada vez peor anunciaron que las próximas películas de pixar no van a ir al cine van a ser directamente para disney plus es como si no les importara perder dinero y ahora mismo el teaser trailer de la sirenita versión 2023 tiene un ratio terrible en youtube con casi 500 mil dislike me hace infinita gracia que utilices el hecho de que por cierto tiene ya un millón de dislikes que utilices el tema de la gran cantidad de dislikes que tiene esta película como un ejemplo de que no es por racismo cuando únicamente hay esta ola de hate cuando hay cuestiones raciales de orientación sexual etcétera es decir esta ola de hate organizado solamente se da cuando la adaptación la película es mala o se considera que es mala por color de piel por inclusión forzada que decir vosotros etcétera y tú me lo pones eso como ejemplo de lo contrario cuando no es así es decir si si la señorita hubiera sido en lugar de blanca rubia y la adaptación igual de mala no tendría esta cantidad de dislikes el problema es que es negra ya está como pasó con de las tofas por incluir a una persona trans que ahí no tenía nada que ver con la adaptación que pasó ahí vale otra cosa es que me digas que las adaptaciones son son en los lead actions que están sacando son pobres o son malos yo te lo compro la verdad es que la película de pinocho una y no me no me gustó nada me la vi y tal pero una es decir con la adaptación del rey león sin necesario pero claro tú me estás intentando meter ahí que es mala también por el tema de la adaptación el tema de la piel y no tiene nada que ver sabes si te parece que es la adaptación aquí el tema de la piel no debería tener nada que ver con la calidad de la película con la calidad cinematográfica entonces estás ahí como mezclando conceptos intentando evitar la cuestión racial y a la vez bueno ahora veremos que en el vídeo se va a seguir entrando y bueno la conspiración aquí de o pixar va a ir a pérdidas tal joder disney quiere potenciar su plataforma y comerse al resto que qué conspiración hay ahí quiero decir no sé yo cuál es la gran conspiración ahí qué pero bueno contra casi 120 mil likes esto lo podemos ver porque todavía hay formas de ver los dislikes en youtube se acuerdan cuando youtube dijo que había que proteger a los pequeños creadores de ataques de trolls o de gente malintencionada que les quiera perjudicar el canal pistola están protegiendo a amazon con los dislikes por el señor de los anillos los anillos de poder están protegiendo los dislikes de las películas de disney a ellos están protegiendo a las grandes corporaciones de los dislikes por parte del público que es el que paga suscripción en sus servicios de streaming paga entradas compra merchandising etcétera etcétera y es porque simplemente estas cosas no están bien no podemos debatir si estas políticas como dices de protección contra dislikes o contra críticas que están bien o mal podemos debatirlo ahora bien que cuatro personas que hacen mucho ruido se organicen para tumbar obras cinematográficas obras artísticas en base a negativos y a críticas por un motivo tan estúpido como este poco es que esté muy bien a que al videojuego de de las tofas en metacritic lo hundieron lo hundieron lo hundieron en metacritic ojo que hundiera algo metacritic es jodido lo hundieron en metacritic y a juego buenísimo es un juego bastante bueno hasta hasta gente que critica todos estos temas lo jugó y juego pues es que es un buen juego a ti te parece justo aunque sea para una gran corporación no lo es yo creo que no lo es que la manera correcta de hacerlo sea capando los dislikes o tal pues mira chico no sé pero hombre y la otra parte no es el público generalizado poniéndose de acuerdo con que esto está mal son campañas organizadas que tontos no estamos tío y que te voy a decir algo más es que estás mintiendo tú entras en la mayoría de tweets de post de gente que nos de derecha de gente de ideologías varias y tal y la mayoría de comentarios es cierto que son negativos pero tienen miles y miles de likes y retuits favorables vale es decir son mucho más grandes los likes de los comentarios negativos solamente que la gente que se siente interpelada y dañada está muy activa y se siente interpelada por el juego y la diversidad y tal y reaccionan ahora a todos wac ahora todo es inclusión forzada y reaccionáis muy rápido y os movilizáis pero el falso es como los anillos de poder los anillos de poder sabes que nota llegó a tener en film affinity llegó a tener un 5 un 4 con la serie que aún no había estado estrenada ya tenía en la nota que más tenían un 1 ahí nadie había visto nada de hecho si la basa firma affinity la nota gigante es un 1 pero se ha equilibrado porque la gente la ha visto ha visto que es un seriote y empezaba a ponerles 7 8 9 y 10 a la serie pero nota antes de empezar el 1 era la nota más normal de la serie es que luego los que os movilizáis y boicotear las cosas puesto la sirenita están lo más seguro que es un exitazo de taquilla sabes y ahí dirá y ahí no sé qué dirás exactamente la verdad es que además es gracioso porque los ofendiditos y la generación de cristal somos nosotros y son ellos los que hacen campañas de voy ahora tendrías campañas de hate o por auténticas chorradas sí sí pero no es racismo no no es ni homofobia en el caso de bus de guiar ni en el caso de capitana marvel es por sexismo nombre es por qué por qué patata porque vamos de la marbella y no había nada que justificar el personaje clásico con grandes poderes con nada y también boycott y boycott que fue un fracaso también te recuerdo pues también no es lo correcto la sirenita no es negra no hay hobbits negros no hay elfos negros y desde los medios de comunicación es que hay dragones hay magia y magos hay un señor oscuro que lo destruye todo pero pero no hay elfos negros sion desde periodistas especializados desde grandes autores afamados no y de renombre como neil gaiman y desde los propios miembros del reparto de estas series y de estas películas deciden atajarse y deciden utilizar la carta de a esto te molesta y te quejas de esto porque en realidad es un racista y esa carta ya no corre más amigos no corre más no corre más pero porque lo dice él a pesar de que autores miembros del reparto etcétera cierren filas con este tema él dice que no argumentos ninguno las películas son malas están mal hechas las ideas están mal aplicadas y además si el tema en el gaiman no que lo atacaron mucho con el tema de la serie de samman y tal de decir o linders and man es que es muy guapo muy tal dices es exactamente como el cómic porque en su momento neil gaiman ya lo hizo así porque sentía que las personas lgtb que conocía no tenían ningún tipo de visibilidad es que la vez que se hizo el cómic así y al samman que saben otro seriote atacando y atacando los que hay muchos personajes lgtb es que todo el mundo es gay en esa serie o bisexual o tal claro como en el cómic si lo que importa no es que esté más adaptado o menos adaptado es que muestre cosas que no son normativas y particularmente que se salga del carón hombre blanco heterosexual que te sabes de ahí y es cuando te viene el hate es que está comprobadísimo jamás está el rollo este de no antes en las películas o los libros o el cine o lo que tú quieras no era político es ahora no perdona te voy a poner mil ejemplos de cómo la política está impregnada siempre en todo lo artístico en mayor o menor medida pero que lo ha estado siempre joder que el rey león va de un golpe de estado star wars vamos no te quiero decir nada con el tema de la del imperio de la república es decir siempre hay cuestiones políticas hasta el señor de los anillos pero que es normal que la política forma parte de la vida o sea una cosa es que ahora seas consciente y que encima las ideas hayan cambiado y no representen lo que tú sentías cuando era el niño que eso es lo que muchas veces pasa que ves de adaptaciones o ves que las cosas evolucionan y no te cuadran no pasa nada se llama hacerse mayor y madurar y yo puedo entender a este chico estaba diciendo en el vídeo que argumentando que las películas eran malas estas adaptaciones eran malas eran tal y es verdad pueden serlo yo sinceramente las películas del del y facción no me están gustando excesivamente no me parecen buenas películas en su mayoría la del rey león me parece una basura la de aladín está graciosa pero verdad que no son buenas pero aquí aquí no estamos hablando de eso es que estás desviando la atención hacia donde te interesa vale evidentemente tu canal es de cine y evidentemente es normal que te centres en esto lo jodido es que me hagas un vídeo justificando te porque no te ha gustado el color de piel de la sidenita el fallo de tu vídeo es el propio vídeo en sí mismo desde el principio colega si de verdad eso no es importante no hagas ese vídeo ya está sigue haciendo tus críticas de cine y punto no te metas en cuestiones políticas si realmente nada es político pero ya deja de usar la carta del racismo porque es que yo soy súper guay porque me diferencio de esta gente y estás cayendo en exactamente el mismo sesgo no sé si consciente o inconscientemente parece que inconscientemente sí y además que el argumento de no antes era cuando no había política ahora ahora es cuando 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 están poniéndolo no y dices si es al revés es como el código hais este que el código hais que se aprobó siempre se aplicó en el cine hasta 1967 te decía que podía verse y que podía y que no podía verse en el cine y las mujeres tenían que tener un comportamiento de la religión se tenía que hablar de esta manera de la vulgaridad de otra de del hombre otra de los crímenes tenían que mostrar de esta manera eran principios moralmente conservadores vale luego con los homosexuales también hubo otro código los homosexuales sólo podían salir hasta prácticamente los 80 y más 80 y pico sólo pueden salir como personajes trágicos con una muerte o de manera negativa por eso tantos villanos de disney son amanerados y tienen y tienen tienen un toque queer sabes y tú dices que lo políticos ahora no nombre lo político era antes que te decían qué tipo de personajes podían aparecer y qué rasgos tenían que tener no ahora y luego es curioso también como la las primeras muestras de diversidad en los dibujos o en el cine o en la televisión ya empezaron a darse en los 90 y en los 2000 pero como eras un niño y no estabas politizado te daba igual te daba igual porque si tuve las súper nenas por ejemplo que es una serie que bueno no era para chicas ni tiene una estética para chicas pero ahora una serie es bastante violenta además hay un montón de personajes afeminados las protagonistas son tres chicas y pasaba con muchas series lo que pasa que tú no lo veías pero ya se empezaban a ver esas muestras de diversidad entonces que ahora parezca es que es ridículo es que ridículo hay muchos ejemplos así pero tú no te das cuenta nos pasaba un poco como con el doblaje latino que empezamos a quejarnos de cuando éramos mayores porque empezamos a tener sesgos hacia ese acento pero cuando éramos niños no teníamos ese sesgo y nos daba igual pasa exactamente lo mismo además quiere decir con el tema de justamente del queer coding este que se ha aplicado a disney de por qué tantos villanos disney son amanerados porque es algo negativo es decir los villanos pueden ser amanerados y los personajes protagonistas no tienen que encarnar ciertos valores es que es de coña es algo relacionado a un problema de racismo a menos que si lo es y yo les voy a decir por qué si lo es porque si es un problema de racismo y esto ya lo hablamos y ya lo mencioné el giro dramático a ver qué pasa ahora ahora sí que dice que es racismo a ver qué pasa yo le expliqué cuando salió el primer anuncio de la cine grita hace ya un par de años erra si le acaba de llamar cine grita he sido yo pero te metí a lo que otras es porque si es un problema de racismo y esto ya lo hablamos y ya lo mencioné yo lo expliqué cuando salió el primer anuncio de la cine grita hace ya un par de sí 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 dice cine grita pero no es racismo no tiene nada con el racismo de buen rojo de buen rojo es racismo porque todo lo que están haciendo ahora son meros refritos de franquicias y de películas ya establecidas con una base de fans muy grande productos que ya están posicionados y que prácticamente la base de fans de la sirenita no sé cuál será pero bueno vale venga te lo compro se venden solos no están dándoles producciones originales a la comunidad negra no están dándoles producciones originales o superhéroes originales a la comunidad gay no bueno a lo sumo ponele black panther fue sí una gran apuesta por parte de disney y bueno y ahí tuvimos una gran película y a todos nos gustó blancos y negros por igual y chinos bueno los chinos más o menos pero no hace falta hacer a la sirenita negra hagan una historia de alguna princesa del áfrica que tiene una aventura en un reino desde su antiguo continente no sé viejo inventa en que no hay historia te compro la parte de que hacer refritos y hacer cambios estéticos como cambiar tres o cuatro blancos por tres o cuatro negros no te hace menos racista en todo caso ayuda a visibilizar a una comunidad dentro de un clásico porque en su momento no se hacía por culpa del racismo y ahora una niña negra puede ver a la sirenita se ha visto no hay decir hostia y puede verse reflejado porque al final uno de los grandes problemas que hay con los niños negros sobre todo y con la gente negra cuando crece es que como todos sus referentes han sido blancos interiorizan cierta parte del racismo vale es decir los niños los niños negros dibujan a sus héroes favoritos como personas blancas es decir terminan ellos mismos interiorizando su propia discriminación entonces a la hora de readaptar clásicos o de redactar cuentos infantiles que a ti te encantaban de niño que haya un momento de la diversidad evita eso vale te compro la idea de que es verdad que también estaría muy bien desarrollar historias originales ahora bien historias originales explícitamente para gente negra y de gente negra o de gente de una raza de una racialización determinado de una etnia determinada en su país de origen y no sé qué eso es un mazo racista colega lo que acabas de decir es mazo racista pero haga una historia sobre un rey negro y ahí ya que me dan todos los negros que quieran que aún así tampoco tampoco que también se ha hecho eso con películas del egipto y de ciertos lugares y tal y se ha cogido a gente blanca ojo la gran muralla la subproducción de china con todo chino menos los protagonistas que son blancos y a mí me parece una una burrada parte porque estás diciendo que tienes toda razón adrián que la gente tiene mucho morro es que cambian los los personajes del pasado y tu hombre cabrón pero si en el pasado sólo habían personajes una mayoritariamente hombres mayoritísimamente vale pero mucha mayoría luego mayoría de hombres blancos y ausencia total de personajes no tres sexuales claro quién esos 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 son los rasgos que tendrán el 80 por ciento de los grandes personajes y de los grandes héroes y tal y desde no inventados nuevos y des claro hombre aquí es fácil crear un batman o un superman en cinco minutos no es una figura que se construye en 30 o 20 o 40 años no se construye en un minuto pues hombre lo que no va a ser es todo lo anterior incluso que nos ha comentado que sea todo incambiable vamos a una fase van a poder modificar nada de ningún problema porque crear todo el rato personajes nuevos de las cosas es absurdo absurdo y ventajista claro que creen sus historias de negros de negros en sus países de negros y tú eso es como lo del endopularismo este no de decir claro que la gente negra donde está mejor en sus países de negros con su cultura y vamos que eres un puñetero racista y quieres argumentarlo teóricamente no es otra cosa de fantasía en áfrica no hay cuentos folclóricos para adaptar no hay historias de reyes y de princesas por contar no puede ser todo violencia y salvajía no no espero que no no les dan obras originales me encanta cómo le da la vuelta para decir no los racistas y vosotros porque no hacéis esto les arrojan migajas que son estos refritos y estas comunidades y los progres principalmente los progresos en su mayoría blancos burgueses de clase acomodada absorbe ya faltaba la falacia dominem que es que los que decimos esto no tenemos ni puta idea porque somos blancos burgueses no te voy a decir lo que eres tú y encima es no les dan migajas que en verdad eso le ataca no eso es mentira la gente negra está súper contenta de que la sirenita sea negra es a ti al que le molesta es a un montón de señores blancos a los que le molesta a la gente negra le ha molado mucho y a la gente gay le suele molar que parezcan personajes lgtb no son migajas sabes a lo que os molesta es un montón general de gente además con unos rasgos muy determinados que os fastidia que flip entonces este argumento de no son migajas realmente ellos no mentira lo que están hartos es que todos los personajes principales y los protagonistas hasta hace diez años tengan todos los mismos rasgos y una cosita pablo si son migajas de que coño te quejas entonces no son migajas entonces cuál es el problema o sea si lo del beso de ley gear que fueron dos segundos fue una migaja porque además yo creo que lo fue me parece importante pero creo que lo fue porque genera ese volumen de quejas como para que encima quieras plantear que el hombre que hay que hacer que no cuela tío no cuela si de verdad son migajas aquí viene tanto al voloto porque no no lo son realmente y si antes ha comentado por aquí carlos no el tema del jesucristo blanco es decir en jesucristo blanco y con ojos azules y con pelo rubio de judea de irregel vale y aquí nadie de oriente medio de aquí nadie comenta nada que todo mundo le parece fantástico dice por favor si es el mayor acto de la apropiación ese señor seguro que pelo rubio joven no tenía vale no sé claro que es un tema racial pero ven y comen estas migajas como si fueran piezas de sushi y son eso son migajas porque son refritos hacer la versión mujer de tal personaje la versión en negro de tal otro personaje la versión en negra de tal princesa de disney cuando históricamente cualquier niña de cualquier país del mundo de cualquier etnia del mundo se puede identificar con cualquiera de las princesas disney si una chica blanquita pelirroja o rubia puede hacer el cosplay de tiana porque no y una niña negra puede hacer disfrazarse de la cenicienta bueno de la cenicienta mejor no ve de blanca nieves puede hacer el cosplay de la sirenita de brave de quien quiera porque son niños son personas chiquitas que tienen derecho a jugar y identificarse con cualquier cosa a mí me encanta verlas pues una de las falacias de hombre de paja más largas que he visto en mi vida yo no sé quién argumenta que un niño una niña no se puede identificar con blanca nieves o con quien sea tenga el color de piel que tenga que no vamos por ahí no es que no te puedas identificar se trata de tener referentes una persona homosexual se puede identificar con una historia de amor heterosexual no hay ningún problema una persona negra con una persona blanca no es ningún problema pero al final creces con una falta de referentes que dace y que interiorices cierta discriminación evidentemente cuando tienes cinco años que suda los huevos todo pero eso si se repite de manera cultural de manera continuada refuerza la discriminación y los datos están ahí ya está que decir al final las expresiones culturales son una muestra y un reflejo de lo que hay socialmente no tiene más historia aquí nadie está diciendo que una niña no se pueda una niña negra no se puede no se pueda disfrazar de blanca nieve faltaría más que ojo me gustaría ver si se disfraza de blanca nieve es lo que pasa en el colegio lo que le dicen y lo que no le dicen que esa es una parte que te estás callando pero por supuesto que lo puede hacer hay ningún problema es que no vamos por ahí te estás marcando un hombre de paja brutalísimo en un intento de victimizar tu postura está tirando a feo el tema y aparte de eso que poco comentario no sobre qué casualidad que todas las piezas disney son blancas es decir no te queda te queda mulan y pocahontas porque sus historias claro ya no tendría sentido y meter un personaje blanco y tiana que eran nuevas ya está y dices hombre por favor está discutiendo de eso correctísimo y mirar me di luis comenta perdona al revés las niñas negras no tenían muñecas negras en la época racista y se las creaban ellas porque necesitaban referentes no lo sé pero pero o sea me lo creo además por ejemplo aunque esto no es un dato que podamos no es un dato cuando nos gusta usar datos comprobados y tal no pero yo que sé habéis visto un vídeo ha salido muy guay con un montón de niñas negras súper ilusionadas de ver a sirenita y de que fuera negra vale porque a la gente esto es una cosa que nos entra en la cabeza le gusta verse representada y son los mismos racistas y conservadores de siempre lo que dicen que no que la gente lo que le gusta es ver a hombre blanco con los que se sienten ellos representados es un tema de representación que les molesta perder cuota ya está que ojo esta molestia a veces es consciente y a veces no lo es no se trata a veces inconsciente si yo no se trata aquí pablo lo digo por no sé si verás este vídeo no pero no se trata de que te estemos atacando a ti lo que señalamos que tu conducta o tu pensamiento o lo que tú defiendes se debe a un sesgo racista no no quiere decir que tú vayas a ser racista evidentemente nadie quiere ser racista quien quiere ser una buena gente que sí pero que es un sesgo que puedes tener y no pasa nada no se trata de independientemente de que la adaptación sea mala sea buena la película sea mala sea buena sea un refrito hayan alternativas es que eso es independiente del tema y yo sé que eres crítico de cine y puedes opinarlo pero es que no vamos por ahí como bueno por lo menos creo que no vamos por ahí va se acaba ya esto la película de blade del cazavampiros y no tengo problema en identificarme con ese con ese héroe y es un hombre negro mitad vampiro mitad humano o sea no no tiene el menor sentido cuántas personas negras hay que hacen cosplay de star trek de star wars la llamada representación que importa es en realidad un verso para reciclar productos porque no sé es que tú pablo no te puedes comparar porque en un momento dado te sientes identificado con una persona negra como blade perfecto pero es que el cine está lleno de referentes blancos entonces que en un momento de la persona negra sólo tuviera que disfazarse de personajes blancos se pueden disfazar de tres personas es que es tan simple y quiero a la gente blanca que tiene de todo para representarse pues claro puede jugar si ellos la inclusión no la tienen y se ven en todas partes el tema es al revés el tema gente que no tiene referentes no entiendes no es tan complicado claro tú no entiendes esa necesidad pablo porque es un tío blanco imagino que bueno no es el setero no la verdad no sé pero porque es un tío blanco ya está entonces no puedes entender eso por lo menos no en su totalidad creo que lo puedes entender pero no lo sientes de la misma manera vale yo te invito a que hables con personas negras a los que les gusta esta idea y que te cuente su opinión y lo que sienten yo y porque el vídeo de ellos y que él se subrogue la representación de no para estas minorías esto es malo y además no lo quieren es mentira o sea la mayoría de organizaciones que trabajan hay organizaciones de negros contra el racismo de gente lgtb contra la homofobia piden más representación como que no lo piden pero que mentira eso porque quieren verse representados si no tiene ningún misterio que encima inclusión forzada dices cuando todos los datos indican que la gente negra racializada y homosexual está infra representada en el cine y las obras artísticas infra representadas es decir muy poco representadas en función de la población que son y ojo yo puedo entender que según el contexto de la película haya más de una venda menos de otra con ningún problema o que el color de piel en un momento dado o ciertos rasgos físicos sean importantes para la historia de un personaje determinado pero es que los casos que mencionan no son así se les cae una idea nueva y para seguir currando con productos viejos con el verso y la mentira y el engaña pichanga como le decimos en argentina de que lo preparan para las nuevas generaciones en realidad no es eso la única realidad es que no se les cae una idea ni de casualidad ahí vean si no las reseñas que está teniendo el remake live action de pinocho porque no hay más ideas ahora se viene blanca nieves con esta chica rachel segler dentro de poco que va a ser otro fracaso lo de la sirenita fíjense el ratio que está teniendo ahora mismo el trailer en youtube la opinión pública en general y fíjense cómo atacan a cada persona que no le gusta esta idea que no le gusta la idea de ver a una perdón un personaje que históricamente de una forma cambiarlo de raza por mero capricho por mero blaxploitation así que quedate tranquilo si te molesta que hayan hobbits y que hayan elfos negros en el señor de los anillos no sos racista simplemente sos fan de tolkien si te molesta que la sirenita la vuelvan una chica negra porque es un sin sentido es porque simplemente sos fan de la obra original de disney fíjate vos cómo eran las imágenes que utilizaban como referencia para dibujar a ariel y vos fíjate que no tiene ningún sentido hacer el mismo personaje con una chica negra por más bien que cante no me importa me descoloca me quita de la historia no siento que estoy viendo la sirenita lo lamento mucho y me van a decir al pre que esto no es para vos perdón yo fui a ver la sirenita el cine y yo soy fan de disney y de lo que fue la década ganada de disney de los años 90 si sacan una versión nueva de la sirenita así es para mí y si tiene que ser para mí joder con el polla herida que es para flipar bueno el cual estás aquí para empezar mezclando dos cosas el hecho de que una adaptación una película tenga una mala calidad con el hecho de que a ciertos personajes les cambien el color de la piel es decir por cuando te interesa lo unes y cuando te interesa para lo para sostener tu argumento de que es malo lo apoyas y cuando te interesa lo separas vale yo puedo entender que pueden ser cosas separadas pero tú aquí estás incidiendo todo el tiempo en el tema de la gente que se queja no que la adaptación sea mala o no de la que la película sea mala sino de la gente que se está quejando de que la sirenita es negra y es en eso lo que incidimos independientemente de que luego la obra sea buena o no sea mala así que esa parte la puedes quitar yo puedo estar de acuerdo en que pinocho es una mierda y que a lo mejor la sirenita es una mierda no lo sé pero si lo es no va a tener que ver nada con el color de piel y si no tiene que ver con el color de piel es normal y yo veo lógico que si hay un grupo de gente que se está quejando una y otra vez de que la adaptación es mala por el color de piel por lo que tú dices me descoloca no es la sirenita no es tal yo lo siento mucho pero es un sesgo racista de verdad yo puedo entender incluso voy a ser benévolo y puedo entender que te descoloque un poco que te choque que no es la imagen que tú tenías de la sirenita pero el color de piel no puede ser tan importante cojones eres crítico de cine una adaptación sobre el color del pelo el color de la piel del color de los ojos no puede ser tan importante para valorar una obra cinematográfica si de verdad te importa tanto y se genera tanto odio y cuando es una cuestión que tiene que ver con la cuestión racial es que el sesgo es racista o que parte de ese de esa molestia tiene que ver con un sesgo racista porque si fuera otro rasgo físico yo que sé que ariel tuviese el pelo corto en lugar de largo lo que sea las quejas no serían igual y tú no estarías haciendo este vídeo y punto y esto es así y el tema de que vengas ahora con que no es que si no te gustan el force negros es que eres fan de tolkien ya estamos aquí diciendo lo que me tiene que gustar lo que no me tiene que gustar yo soy fan del señor de los anillos me la suda que haya en el force negro me la suda completamente que pasa que yo soy menos fan que tú o tú eres más racista que yo vamos a vamos a verlo porque tú a mí sí que me puedes decir que yo no soy tan fan de tolkien como el que se queja de los elfos negros pero a ti te molesta si te llamo racista no sé igual igual es que de lo que yo disfruto de una obra del señor de los anillos no es que un elfo tenga la piel oscura porque me la suda que me gusta es la historia la profundidad de los personajes el lore la magia ese tipo de cosas que en un momento dado hay un elfo en la piel oscura bueno me puede chocar en un primer momento pero ya está a los tres minutos se me ha olvidado es que no entiendo esa importancia de verdad no lo entiendo no entiendo y luego ya no es que yo soy fan y por lo tanto la obra se ha hecho para mí y una que tienes 30 o 40 tacos o sea de verdad crees que la sirenita se ha hecho para ti oye puede ser vale pero entiende que también que las obras se adaptan lo que comentado antes se adaptan a la realidad del público al que va dirigido es normal que ya no sientas lo mismo viendo star wars viendo hay ciertas cosas que cambian y no cambian precisamente porque la calidad haya disminuido en algunos casos si fallan o no te gustan porque el que has cambiado eres tú o porque al cabo lo que ha cambiado es el mundo de tu alrededor y no pasa absolutamente nada la película de star wars en su día se hicieron para público infantil o para un público juvenil y puede ser con 50 años no sientas lo mismo que sentiste cuando lo viste y pasan mucho con un montón de películas de disney de pixar o de lo que sea que los tiempos cambian las cosas se adaptan y puede ser que no te guste pero no tiene que estar hecho para ti está hecho para un público general y puede ser que a ti no te guste y si tu argumento es el color de la piel jovia el problema es tuyo no de cacho la adaptación que luego puede ser mejor o puede ser peor la calidad cinematográfica es algo que va aparte vale pero hay algo ahí esa molestia que te nace de aquí esa rabia que te nace de aquí que es lo que te empuja a hacer ese vídeo o lo que empuja a organizar campañas de boicot que no se explica solo por el hecho de que una película sea mala se explica porque te sientes un trajado por una cuestión política en realidad además a mí me ha hecho gracia un poco como es un argumento no de porque ha dicho que varios live action han sido un fracaso o están mal que es cierto algunos de factión muy flojo no y es el rey león de inclusivo no tiene nada cambios en ese aspecto no ha hecho nada y en cambio si un fracaso en cambio si la sirenita fracasase el problema sería totalmente la inclusión y así con un montón de cosas no entonces un argumento falaz que por supuesto ha usado y que a lo mejor va a usar ya veremos no porque yo es lo que digo esta gente son una minoría muy ruidosa para hacer todo lo posible por boicotearla es decir van a hacer lo posible por no ir a ver se van a no ir a verla y a convencer a todo el mundo de que no vaya no pero la pelea en redes está siendo grande y además la mayoría de comentarios están siendo positivos sea la mayoría de interacciones como digo es muy gracioso porque entras en los comentarios y es verdad son comentarios negativos pero las interacciones que son muchas más son muy positivas están de súper compartido súper tal entonces bueno ya veremos además es gracioso porque a la gente progresista esto no se interpela para ir a verlo es decir a mí este tema no me hace que yo vaya a ir a ver la sirenita sabes de que hayan puesto un personaje negro o tal pero a ellos sí que les interpela para no ir a verlo y boicotearlo no que claro la reacción o la misma porque nosotros es vaya chorrada sabes pero bueno no es muy fuerte a mí como ha dicho la gente no está viendo vamos yo sí que lo veo yo sí que veo cosas bastante racistas de manera más más razonable o más pensado menos pero vamos claro la cuestión donde yo veo sobre todo el sesgo racista en este tipo de cosas es la emocionalidad y la visceralidad con la que se actúa cuando en otros casos no se actúa igual o sea esa ese agravio comparativos donde yo veo el sesgo porque a ti te puede molestar que no se adapte un personaje como a ti te gusta todos tenemos cuando leemos un libro cuando vemos un cómic cuando tal sobre todo cuando leemos un libro nos hacemos una imagen de cómo es un personaje o cómo se hace una adaptación o lo que sea y luego cuando no es como no lo hemos imaginado como lo teníamos en mente inicialmente hay un choque pero es hecho que normalmente no va más allá de los primeros 10 minutos y por supuesto no nos fastidia al salvo que sea una cosa muy loca no lo que tenga que ver mucho con la historia del personaje no nos fastidia en disfrutar de la obra y no pasa absolutamente nada para absolutamente nada pero cuando son cuestiones que tienen que tocan cuestiones por eso orientación sexual racialización etcétera se pone grito en el cielo porque es no sé se ha fabricado el imaginario este la teoría de la conspiración está de lo políticamente correcto que sirve de justificación para todos estos temas pero es que es es que es falso y eso se demuestra con datos si mira comentario este lo que más me hace gracia que es cierto no de no es que no me gusta poner en cambio cosas de la obra coño pero si no paran de cambiar cosas de la obra lo que dice cero lo lo que me hace más o menos gracia de tolkien es que tan fiel a la obra original entonces no sería fan de las trilogías porque lo cambian cambian muchísimas cosas y la importancia de las batallas cambia lo que quieran yo yo que era fan del libro cuando fui a ver la segunda salí decepcionado de ciertos cambios tom bombadil en la primera yo lo que más quería ver y no sale correo sale y yo estaba como loco por ver lo de tom bombadil además es súper importante en el libro que ocupaba bastante ocupa casi la primera mitad del libro bueno un trozo importante y es un personaje importante tiene un libro propio y tal y no sabemos este follón vale aquí barren 81 así es una falacia muy buena tengo la sensación de que eso que estoy diciendo no lo diríais si una leyenda africana se llevara al cine con una actriz blanca y dices efectivamente porque no lo mismo la sirenita no es una leyenda blanca la sirenita no tiene por qué ser blanca vale en cambio tú lo que me está diciendo es si cambian una leyenda africana y la ponen blanca hombre es que si hacen una leyenda que el personaje debe ser blanco porque es importantísimo para la obra y lo hacen negro ahí sí que se me extrañaría a mí y con lo que estoy diciendo es lo mismo hombre pues claro que soy una leyenda africana y ponen un blanco ahí me va a extrañar pero es que la sirenita no tiene por qué ser blanca no cambian nada de la historia nada claro por no decir que lo que tú dices lo que suele hacerse y yo te recuerdo cuántas quejas que pusiste es cuando en dioses de egipto los dioses egipcios son blancos europeos o anglosajones no sé o de europa o de o de mundo anglosajón cuántas quejas pusiste es porque es lo normal del cine 280 que son todos blancos haciendo papeles de egipcios de negros ahí también cuantas cuantas este que gastes ahí no se quejo a nadie yo te recuerdo además que tiana y el sapo el hecho de que ella sea negra es bastante importante para la historia porque está basa la historia está basada precisamente en la población negra pobre de nueva orleans te cargarías la historia el hecho de que sea negra tiene que ver con la historia propia del personaje si la pones blanca deja de tener sentido todo es decir cuando el rasgo físico tiene que ver es como si a los ya ron weasley oa la familia weasley la hace es morena en lugar de pelirroja decir ahí con aquí sé que verdad que en la comparación es un poco más extraña no es un poco más diferenciada pero hay veces que el rasgo físico tiene que ver con la historia del personaje entonces ahí pues habría que ver el contexto de la obra pero en el caso de la sirenita o en el caso de los elfos que siguen los anillos hay absolutamente nada si tú vas a hacer una historia sobre la etnia negra o una la etnia asiática que la hagan gente blanca tiene poco sentido evidentemente ahí te cargas el argumento directamente pero es que además contiene el sapo no ha pasado pues sí que ha pasado con los ejemplos que te ha puesto mi compañero y los ejemplos que te he puesto son cuatro o sea ejemplos de gente que sea que se ha vuelto blanca lo que quieras en cambio al revés muy pocos porque cada vez que hacen uno aquí se arma la de cristo contra la película y contra ella hundiéndola claro lo raro sería poner a malcom x blanco exactamente y aún así incluso aunque fíjate incluso aunque el color de piel negro no tenga nada que ver con la historia y se cambia a blanco coño está reduciendo la representación de un colectivo que ya de por si está poco representado hombre evidentemente la comparativa no es la misma yo no he puesto ninguna queja de nada solo digo que está poca importancia de la raza se afirma en un caso muy específico las siete son la llena danesa y el sapo en la actuación de la leyenda rusa sí claro exactamente sí 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 también te digo que la sirenita es una leyenda danesa en el cual las hijas de tritón cada una eso representa a un mar entonces que la sirenita le pongan la piel negra pues tampoco queda fuera de lugar es decir la piel no es importante para la historia vale y entiana y el sapo se creó una historia de una adaptación de la leyenda rusa pero que está basada en la gente en negra del barrio de nueva orleans y en ese sentido tiene sentido que tiana sea negra es que no es que no sé muy bien por dónde quiere decir la verdad pero en la una y mañana trabajo así que yo dejaría guía sí sí eso bueno siempre ha sido bastante interesante creo que hemos rescatado un poquito el tema del ferreras gay no bueno sobre todo también ha sido muy interesante volver de una vez ahora es que tenían muchas ganas de volver a estar un poco aquí no y de comentar y de comentar todo y ya volvemos todos los miércoles a las nueve y media vamos a estar aquí con un invitado que seguro que sea tan interesante como rubén la verdad y tratando siempre pues bueno temas sobre la extrema derecha intentando ligarlo un poco con la actualidad ahora que te digo el tema yo creo que en el debate de hoy ha sido un poco amplio no hemos hemos divagado un poco de otros temas pero creo que era muy interesante también porque en temas relacionados vamos decir medios de comunicación la influencia quienes están detrás no que también explica un poco todo este caldo del del ferreras gate no adrián y bueno y luego el vídeo de adrián me ha gustado porque era un tema que había que tratar la verdad porque claro aquí es que la ofensiva reaccionaria como a nosotros nos da más igual en plan de a mí me hace gracia un youtuber facha que ponía los el señor los anillos ha sido un éxito los progres nos han ganado y dices a nadie de izquierdas le importa que a una empresa multimillonaria como amazon se forre más o se forre menos de verdad lo siento por vosotros nos da igual vale por eso salimos corriendo a defender al señor de los anillos no estarán años es lo mejor que ha podido pasar en esta vida no somos de los que salís odiando la saco vale sí sí digo que yo no sé si voy a ver la signita aquí por lo comentado a alguien de ellos y tal porque es que este boicot me está molestando y tal que también está bien a veces al final de decir me habéis de calentar tanto la turra que voy a verla por eso pero yo creo que posible no vaya a verla la verdad tengo tengo muchas dudas y de ser anillos aún no he visto nada ojo tampoco tampoco lo he visto tampoco tengo mucho tiempo para ver cosas para que se acabó lo termine es muy tarde no sería posible empezar antes a ver sería posible la verdad es que no lo hemos hablado pero empezar hasta ahora si empezar a esta hora nos viene bien porque nos dedicamos a hacer cosas de trabajo y al descubierto durante todo el día y claro a las 9 9 y media nos viene bien pero bueno empezar un día a las 9 o cambiarlo de hora a las 9 8 y media pues podría ser una idea lo malo es que pilla el tema de la cena claro y cosas así pero bueno laguna tampoco es o nos podemos plantear acabar un poquito antes a lo mejor o recortar un poquito más pero al final siempre nos liamos un montón de las tres horas y media no nos libramos sí sí además se agradeció porque yo creo que si empezamos a las 9 acabaríamos igual a la una pues a ver a mí me da que ocuparíamos todo el espacio igual sí a ver si al final esto también toca la toca a la moral dice belmantes yo voy a ver anillos de poder ir a sienita porque la extrema derecha se le da publicidad gracias y de si al final también te hace reaccionar no es decir pues lo criticáis tanto voy a verlo por fastidiar pero claro que la reacción en la misma porque es en plan pero si es que a mí que amazon se haga más rica o disney se haga más o menos rica ya ves tú claro lo que me importará que está a la extrema derecha montándose aquí la paraeta con que los progres no sé que lo ponen no sé cuánto ya los progres no suda el rabo o sea es es como la reacción la tenemos cuando vemos el pifostio que montan o sea yo me entero de las cosas muchas veces por el ruido que monta la extrema derecha pero qué ha pasado ahora sabes o es que tal es negra en serio esa es tu preocupación es que se los ofendiditos luego somos nosotros pero se preocupan por cada que dices pero de verdad es tu preocupación que la señorita es negra que sale un trans en de las topas es tu rollo eres ahí yo recuerdo el vídeo este que hizo otros de media hora sobre lo de la idea que dices pero chacho de verdad esto es lo que te preocupa este es no es que yo de verdad que no lo entiendo a mí me preocupa que un facha me mate por la calle o que le pegue una paliza a un amigo mío o una amiga mía por ser gay o cualquier tontería de estas a mí es lo que me da miedo o que se caliente el planeta y no vayamos a la mierda sólo que me asusta que es alguna persona negra o blanca la verdad es que no se tiene su importancia dentro de donde la tiene pero claro aquí lo 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 que indigna la extrema derecha lo que indigna esta gente son tonterías como el lenguaje inclusivo dos leyes que no les gustan unas indignaciones claro se justifican con el tema de que eso no es que se esa es la prueba de que hay un marxismo cultural no sé qué ojalá hubiera un marxismo cultural ojalá hubiera un nuevo orden mundial progresista que nos estuviese financiando el secreto estaría tranquilísimo mira todos los problemas de ansiedad se vivían rapidísimo pero si es que la gracia es que a los que financian con millones son a ellos quiero decir y esto sí y esto sí que está demostrado no son tonterías de la conspiración sabes como el foro de las familias con él con el hombre este que es el oligarca de dios que ha dado millones pero cientos de millones ya financiando a la extrema derecha es que quiero decir eso sí que está financiado y los grandes millonarios que financian a las temas de eeuu pero sí que son reales no yo belmantes sí que entiendo lo que dice es la de nos por los beneficios por diversidad cultural sí 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 eso está bien o sea yo sea apoyar obras que esta gente critica yo lo veo bien y gastarse el dinero porque al final ya nos tocan la moral pero que es un tema que en general la mayoría no nos no nos toca tanto yo por ejemplo bill buisley gear por la que se leo le voy a ver la película y yo me perdí el beso lésbico duraba tan poco me gire un segundo había desaparecido yo me quedé loco la verdad porque estaba esperando eso y justo y me gire ahí me tengo corta del pelo ya sí pues bueno gente la verdad es que nada ha sido un placer ya va siendo la una y 10 ya va siendo hora de cerrar entonces nada el próximo miércoles vamos a estar aquí cualquier cosita al descubierto punto org podéis encontrarnos y ahí tenéis maneras de comunicar con nosotros para cualquier cosita y sin nada más pues bueno vamos a ir dejándolo no adrián si yo creo que por ella va bien nada hemos hablado un poquito de todo yo creo que el debate ha estado genial rubén como siempre genial además colaboraremos con él más veces tenemos pensado aparecer en su directo y hacer muchas cositas juntos porque además él vive por aquí por valencia o sea que haremos cositas cositas chulas luego pues eso hemos hecho repasito de las noticias hemos hecho también el desmontando hemos hablado que bueno el desmontando lo suelo intentar relacionar con el tema del debate pero bueno como lo de ferrera ya lo habíamos tocado con me apetecía también tocar el tema este que está así de actualidad por lo demás nada muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí un miércoles más en este primer programa que ha sido bastante exitoso en mi opinión nos hemos quedado no sólo verdad es que el programa o sea va va creciendo pero además yo tenía mis dudas no sé la gente va a responder y va a estar ahí y nada tenemos que agradecer mucho porque hacemos esto por vosotros si no claro no esto sería imposible exactamente y nada yo con muchas ganas de seguir con los invitados hay alguna sorpresita por ahí pendiente con nuevo contenido con nuevos debates y nada como siempre a seguirnos en todas nuestras redes apoyar a todos los invitados y las invitadas que traigamos a compartir nuestro contenido y a crear una comunidad cada vez más grande y va a decir cada vez más genial pero más genial yo creo que ya no puede ser la verdad estamos súper contentos con con invitados hacer spoiler no el invitado no se revela hasta que sale el cartel está ahí vale y nada como siempre súper contentos de vuestra respuesta de estar ahí de apoyarnos y nada nos vemos el miércoles que viene bueno gente hasta el próximo miércoles descansar hasta luego buenas noches luego